Hola, ¿cómo te fue? Ay, qué lindo Ya subió la... ¿Qué tal la subida, madre? Un poquito pesada Un poquito pesada, pero estamos aquí Donde la virgencita, en el sombrario De la virgen Ya le damos la vuelta Muy lindo, parece ya imposible Llegar acá porque el pueblo se ve Muy lejos Pero bueno, que es guapo por caminar Estoy un poquito sumidita de kilos Entonces toca Toca, toca, toca Porque estoy subiendo Por acá subió Esto es papita paloro, ¿cierto, mamá? Ah, no, por acá subimos Gracias, papita Papita, papita Pues yo soy una macha para caminar Me subí en 10 minutos todo esto Ahí está Siga protegiendo de ese COVID-19 Mis amigos, familia, mi hijo Hoy sí está solo Mañana o domingo estoy en la romería Por eso aprovechamos para ir hoy Y qué sol tan espectacular Este santuario Acá en la naturaleza La derraquera, la derraquera Y el pueblo Y el pueblo San Francisco San Pacho San Pachito Muy rico acá Sí El clima rico Ni muy caliente Ni muy frío ¡Fresco! 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 ¡Todo para Javier Rodríguez! ¡Fresco! Javier Rodríguez ¡Fresco! ¡A rezar, mis amores! ¡Fresco!